What a moon sugar 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 Taddaima Ah, Tomo-kun Chichi-oyaga saikon shite Henna ane ga dekimashita En serio Si, lo dije al principio del capitulo Mira Sumanna Tomoya Oh 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 Hello Hey 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 Yo diría que eso es un 50-50 Básicamente así es todo en la vida, ¿no crees? ¡Sí! ¡Dame yo, Ichika! Ichika va daibu mai kara shirabeteu kara ii kedo Tomoya-kun wa shotaimen na no yo Ah, soka ¿Nani? ¿Nani? Vaya dato perturbador para comenzar con este video Oh, qué gracioso que es ese güey Denle un Oscar y si se puede, un Elliot Pienso que tal vez eso no sea sano No es sano, lo sabía, también lo dije Es una respuesta válida, ¿la verdad? Tu mamá no cuenta Bueno... Ninguna mujer de tu familia cuenta Al Chile que sí Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad ¿Hombre, qué desmadres se traen en estas familias, eh? Yo por eso me divorcié para ya no tener estas broncas Señor, pero ustedes lo dejaron por alcohólico Segundo día ¡Oh! ¡Ohayo, Tomoya! ¿Qué es la nueva hija? ¿Qué es la nueva hija? ¡Oh, qué es la nueva hija! ¡Oh, qué es la nueva hija! Tomo-kun, amigo Futsu-kun Futsu-kun Me parece razonable, pero primero me voy a bañar A esa Esma le encanta estar en la cárcel ¡Qué mujer tan desmadrosa! ¡Oh, hallo, Mizuhara-kun! ¡Fujisaki-san! ¡Oh, hallo! ¡Oh, hallo! ¡Masciro una tenci mitaida! ¡Moto, watashi no kawaiisao tataero! ¡Tanshi domo yo! ¡Mackuroでした! No me esperaba eso Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta Tomo-kun ¡Oh! ¡Oben-ton! ¡Wasleta deしょ! ¡Eh! ¡Mizuhara no oenea-san! ¡Ah! ¡Kwoko-te-da! ¡Essaku-miz- yüz- yüz- parlez! ¡Ay, Ipoku! Nuestros hijos aman a las mujeres mayores Simplemente diré que el señor Bill's Es de gusto, son poco excéntricos No, ¡yóga sentimentales! ¡Mizuhara-kun, oene ahí está! ¡Saaayaco caédra всё, Misuhara! ¡Eh! ¿Aré, ale, ale... ¡Sate wa anoko Tomo-kun no koto ga suki no no ne! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjate de mamadas, Enrique! ¡Esa es una mentira! ¡¡Ah, no me duele! ¡¡Me quema! ¡¡¡Me lastits! Si pensé que ese hombre le enviaste a la venta, ¿no? Me... Es lo peor... Eres un monstruo sin corazón Él derramó sus lágrimas por ti Y tú nunca valoraste su amor ¡Fin merece ser feliz! ¡Ibería darte vergüenza! Tomo-kun... Lo siento... Lo siento... Ah... Creo que si uno quiere niños golpeados... Tiene que hacerlo uno mismo Varios días después ¡Gracias! 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 Pero por supuesto que era mentira Era obvio si lo pensaban bien No me di cuenta Rurirurito, es Marinacci da yo Adana de Shokai Sunna yo ¡Gracias! ¡Gracias! Uff, qué buena usted ¿Quién se cree? Mejor ignoremos a la delicada princesa Tráiganle una falda a la niña Tomo-kun, ¿dónde está? ¿Ocaso a ver? Tomo-kun es muy raro Tomo-kun es muy raro Tomo-kun es un hijo Tomo-kun es un hijo Tomo-kun es un hijo Tomo-kun es un hijo Bueno, Mirela, hay que calmarse un poco No te puedes tomar la vida así No puedes ir... Por favor, Mirela Vamos a calmarnos ¡Mizuru, ¿de la casa? ¡Mizuru, ¿de la casa? ¿El hijo de la vecina? Tomo-kun es un hijo ¡Disfelante madre! ¡Disfelante madre! ¡Mira, en éste, no! ¿No era obvio lo que pasaría? ¡Sí, Lila! Nos tienes muy decepcionados Tomo-kun es de actors Yo veo eso... ¡Uh! FBI, enviad aquí al mejor agente. Acabo de ver una cosa espantosa. Toma eco ese vato, ¿sí o no, raza? ¡Uaaaaaah! ¡Odii-san! ¡Kimo, kimoto! ¡Oftaitomo! ¡Suguee kirei! ¡Suguee chichi desu de! ¡Omae mo kaiyo! ¡Ya niño, ya salte! Además de predador sexual, muy bonito. ¡Ha, que yo! ¡Suguee! Pero antes de ver que, bajista, uno usa la liza. ¡Oh!